Los ciclos de sueño es la forma en que se organiza el sueño durante la noche. Son ciclos que duran de 90 a 120 minutos, en el cual hacemos dos etapas. Una etapa que es el sueño de recuperación y otra etapa que es el sueño de soñar. En general, en la noche hacemos cuatro a seis ciclos, depende de las horas que estemos habituados a dormir o que necesitemos dormir. Y lo ideal es que las horas que dormimos sean un múltiplo del ciclo. Si está corta y sin pijamas, es lo que siempre se recomienda. Menor de 45 minutos, 20 minutos o menos a veces. En general, eso es bien reparador y nos permite que en la segunda parte del día estemos bien productivos. Salvo que uno sea trabajador nocturno. La temperatura es muy importante. Para que nos podamos dormir, el cerebro se tiene que enfriar. Tiene que bajar la temperatura central. Tiene muchísimas funciones el sueño. Como he mencionado, el tema de la inmunidad es importantísimo. Durante el sueño se reactiva nuestra inmunidad, se refuerza y nos permite que estemos más preparados para enfrentar cualquier agresión de gérmenes o lo que venga de afuera. Es el momento donde se repara el cerebro, sobre todo donde el cerebro y todos los órganos recuperan la energía. Es fundamental para todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, la memoria, la atención, la concentración. Una persona que duerme mal se va a concentrar menos y además, eso lo vemos mucho en los niños, no van a poder aprender si tienen algún trastorno en el sueño. Es fundamental para la salud cardiovascular. Durante la noche baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, se relajan todos los vasos y eso ayuda a que evitemos el desarrollo de hipertensión arterial y de otras enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Todos los órganos, el sistema metabólico, por ejemplo, durante la noche, también entra en reposo y también permite, de alguna manera, si uno duerme bien, que se pueda regular mejor al otro día la glucemia, los lípidos y todas las alteraciones metabólicas. Está íntimamente relacionado el dormir pocas horas y mal con el desarrollo de obesidad, por ejemplo. Eso está muy estudiado. Durante la noche se secreta la hormona de crecimiento, que no solo ayuda a crecer a los niños, sino que también es importante para que nos veamos bien, para la piel, para que la piel esté bien. Para el tema de los huesos, durante la noche se deposita calcio y sustancia en los huesos. La tríada es habitación fresca, oscura y silenciosa. A veces un recurso puede ser refrescar la cama. Como, por ejemplo, usando alguna botellita de agua congelada, envuelta, así refrescando la almohada y toda la cama antes de acostarnos, nos va a ayudar a que esto sea más confortable. Puede usar antifaz.